El Observatorio Nacional de Agresiones ha registrado en cuatro años un total de 1.714 agresiones a médicos. El lema de este año es ante las agresiones a médicos, tolerancia cero. En el 2013 hubo 354 casos de violencia, de los cuales un 18% conllevaron lesiones. Otros datos que se dieron a conocer hoy es que el 89% de las agresiones son en el sector público y que el 56% se producen en atención primaria, frente al 27% que sucede en hospitales. Las causas de las agresiones son diversas, pero el no emitir informes médicos de acuerdo con las exigencias del paciente o la petición de bajas laborales son algunas de ellas. Las explicaciones en las que vamos profundizando en base a los datos y a los trabajos del observatorio son que hay situaciones que favorecen el conflicto, situaciones derivadas del propio paciente. Yo creo que la situación de sufrimiento, de incertidumbre, de dolor agravado por la crisis sanitaria, la crisis económica, pues probablemente tengan un papel. También los profesionales, el estrés, quizás falta de recursos cada vez más llamativa, la sobrecarga asistencial, pues favorecen que estas relaciones de incomunicación que llevan a la violencia, pues puedan incrementarse. Gracias. 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 Gracias.